Bueno, no me vendría mal jugar Scrap, de crear tu propio juego, no me vendría mal jugar un jueguito de si crear un coje, a ver este. Que feo en mi cara. Que no puedo apurarme, no puedo apurarme, ay está muy bien. Dijo, es que... No me engano. No me engano. No, no me engano. Ya no me engano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!